en este vídeo os he traído una herramienta que os va a servir muchísimo muchísimo en el power todo el mundo que juega da igual tu nivel si eres nivel 1 como si eres nivel 35 40 esta herramienta te va a servir mucho y gente esta es la herramienta es un mapa interactivo quien no quiere un mapa interactivo en el juego especialmente que necesitamos muchas cosas no solamente recursos vale necesitamos cosas para avanzar en el juego para mejorar nuestros pals para mejorar nuestras armas cosas así así que vamos a ver el mapa interactivo y todo lo que tiene y luego os de cosas extra básicamente gente este es el mapa igualmente os voy a dejar el link en el primer comentario cuando entramos le dais aquí y os sale todo lo que tiene el mapa vale y yo lo tengo todo escondido para que veáis al menos el mapa como es vale primero os salen las dungeons si le dais encima os enseña el lugar de todas las dungeons luego puntos de interés luego los tps están por aquí es que hay una barbaridad de tps ni yo sabía que había tanto y aquí en la torre del sindicato que hay dos y luego tenemos los nps aquí abajo tenemos los vendedores y los vendedores pals los npcs y tenemos aquí un par de cosillas más mismo creo que es un librito unas notas que las pillas ahí lo escondemos aquí esto nos interesa y bastante porque es muy difícil verlo especialmente si está debajo de una montaña o algo así pues cuesta verlo en la noche como es un color verde muy fuerte pues se ve bastante pero con el mapa será mucho más fácil esta gente en live manc son las estatuas esas verdes que las pillamos para mejorar en la estatua esa del poder para mejorar nuestro nivel de captura vale le damos a la primera pues básicamente puedes mejorar tu poder de captura que esto va muy bien para capturar los pals y que necesitas pues básicamente necesitas estas estatuas verdes que ahora te voy a enseñar dónde conseguirlas y aquí justamente en esta piedra pues hay las estatuas pues podéis dar vueltas para conseguirlos todos estos son muy muy necesarios así que intentad conseguirlos y con el mapa pues obviamente es mucho más fácil y luego si bajamos abajo pues tenemos los items tenemos los huevos que tengo un huevo no un huevo de pollo un huevo para para hacer una criatura el huevo está aquí como veis hay que recordar que para poner el huevo necesitáis esta cosita y los huevos pues obviamente para sacar pals tenemos el skill fruit que es muy importante para mejorar nuestros pals hay pocos por el mapa y 18 así que ya sabéis y tenemos los cofres del tesoro recordad de pillar los cofres que encontráis por el camino y obviamente hay cofres mejores que otros o depende del cofre pues depende de lo que te va a dar que no hay pocos hay 262 de locos y luego abajo pues tenemos los enemigos este me ha gustado muchísimo porque este te enseña el lugar de todos los bosses y aparte del sitio te enseña el nivel de cada uno por si quieres farmearlos pues al menos sabes dónde están exactamente si no tienes algún sitio del mapa descubierto aún pues sabes dónde están y sabes el nivel que tienen y vas a ir directamente a por ellos está muy bien me ha gustado mucho y luego tenemos los campamentos de los enemigos sabes esos campamentos que lo ves solamente a unos indicas con el humo que está saliendo ahí al aire pues estos son los campamentos gente antes de seguir con el mapa si os gusta el vídeo no olvidéis de darle un like y suscribiros porque eso me ayuda mucho y luego tenemos gente los voces los voces no son los voces que están por el mundo sueltos vale estos son voces de torre como el zoe que es de eléctrico creo que todos son de eléctrico el axel este me ha gustado mucho está muy bien y luego tenemos el tercero son solamente tres esta es una pregunta que me preguntaron mucha gente si había solamente el zoe el zoe básicamente está en la torre del sindicato pero en verdad no hay tres y este mapa pues te lo enseña todo y luego tenemos abajo el captured estos son los pals capturados y cuando vas a un campamento pues cuando matas todos los guardián que están alrededor encuentras una jaula te vas a la jaula la abres y ya tienes el pal y aquí os enseñan todas las jaulas donde están los pals si le damos al campamento siempre están dentro del campamento vale así que donde está un camp de enemigos está un pal y luego tenemos un par de cosillas más como por ejemplo la estatua del poder si os acordáis en el vídeo anterior os dije que no hace falta que la tengáis en casa si no tenéis materiales o si no la podéis poner aún si no tenéis la receta desbloqueada pues hay sitios hay iglesias que está la estatua del poder así que podéis ir a esas iglesias y llevar pues las estatuas verdes para mejorar vuestro poder de captura como para mejorar los pals pero en verdad es mucho mejor tenerlo en casa aquí lo que le falta al mapa vamos a ponerlo así y os digo lo que le falta le falta solamente los minerales aunque muchos de vosotros ya saben dónde conseguir los minerales donde hay más cantidad pero os lo doy como una información extra lo que pasa gente que hay sitios que tienen más que otros vale por ejemplo aquí tenemos una zona de farmeo de materiales de minerales aquí hay el azufre que el azufre es muy importante para que hagáis pólvora y con la pólvora pues vais a hacer balas y las balas os hacen falta así que esta zona está plagada de azufre y además hay animales que son las tortugas esas que tienen el nivel de minería al 3 los van a ayudar muchísimo dentro de la base sin el mineral no puedes avanzar no puedes hacer nada por eso os he traído esta base para que hagáis lo mismo primero el sitio donde está en el mapa si abrimos el mapa está justamente aquí y tiene siete betas del mineral y luego tenemos otra aquí justo en mi marca que tiene nueve así que a vuestro gusto lo único es que en esta hay montaña pero vosotros elegir hay más sitios pero este es mi favorito porque es más plano si os fijáis ahí donde están colocados los recursos entonces ya tenemos la base y ya tenemos los recursos como sacar los infinitos como sacar el mineral infinito lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestra base colocar todo y luego buscar estos pals las tortuguitas estas porque las tortuguitas estas si os fijáis en el nivel de minería nivel 3 así que os van a sacar el mineral hasta que os aburráis del mineral este ponerlos colocarlos en la base y lo van a estar sacando todo rato y luego obviamente ponerles un cofre cerca para que estén colocando todo rato en el cofre veis para sacar las tortuguitas tenéis que ir por el mapa aquí arriba justamente donde está la noobis aquí están por todos lados aquí así que gente pone de una base y poner las tortuguitas allí a farmear vale me gustaría saber si sois las personas que os facilita mucho la vida dentro de un juego el mapa interactivo o es da lo mismo tener un mapa como no tenerlo así que dejármelo en los comentarios y si no estás suscrito pues aquí estás esperando y darme un like por favor si te ha gustado el vídeo y venga gente nos vemos en otro vídeo chao no